Estoy escribiendo mis versos más felices, mis versos más enamorados, a mi vida ha llegado una mujer increíble, con unos ojos de soles encantados, su nombre es tan bello y pronunciable como el poema más detallado, un poema con expresión adorable, con versos enamorados, delicados su sonrisa tan blanca como el cuarzo, tan fresca como la primavera en marzo, tan curva como la media luna, tan constante como la lluvia su mirada es tan bella como indescriptible, tan bella que no hay comparación disponible es como comparar el brillo de una estrella con solo un poco de su estela su voz, linda y alegre y fina, era la alegría en mi vida, escucharla a mi lado me emocionaba era como el canto de las aves en la mañana ella es tan bella en general, es para mí la mujer más especial no pienso en ella si no pienso que la amo, pienso y vivo de ella enamorada sin ser mucho para mí, ya lo es todo no me importa si para ella valgo poco porque algún día, esa mujer anhelada será mía de mis brazos y será mi eterna amada que la verdad es ser más especial que la fácil es que la mujer anhelada y la mujer anhelada sea y la mujer anhelada ser común porque la mujer anhelada será engordada sin ser muy buowas que la mujer anhelada sea sí, la mujer anhelada sea Gracias por ver el video.